¿Qué tal amigos? La información del día de hoy es... En la coyuntura económica, la agenda del día fue bastante relevante, destacando la cifra de inflación al productor de septiembre en Estados Unidos, la cual se mantuvo nula desde un 0.2% previo, por debajo de las previsiones de un aumento del 0.1%. La próxima semana será la decisión de política monetaria del BCE. En el mercado cambiario, hoy, el peso revirtió el retroceso de la sesión y cerró con una cotización de 19.28. Lo anterior implica una apreciación de 0.83% en la jornada y una ganancia de 1.06% respecto al cierre previo. El DXY se debilitó en la sesión, pero cerró con una apreciación de 0.06%. Podríamos decir que el peso fue beneficiado por un menor entorno de aversión al riesgo y las expectativas de política monetaria de Banxico y la Fed, considerando las minutas de la última reunión. Hacia el overnight esperaríamos que el peso oscile en un rango entre 19.23 y 19.39, considerando una modesta agenda económica el lunes. En cuanto al mercado bursátil, al cierre de la semana, los tres principales índices accionarios en Estados Unidos presentaron movimientos positivos. El Nasdaq, S&P 500 y Dow Jones avanzaron 0.33%, 0.61% y 0.97% respectivamente. A nivel local, el IPIC avanzó marginalmente 0.01%, sesión en la cual destacó el desempeño de Bebagio de 3.7%. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Chanel Quiroz y soy directora de análisis en Monex.